Hola, en este vídeo vamos a presentar la clasificación de los glúcidos. Ya debemos dominar cuáles son los grupos funcionales presentes en los glúcidos. Así que ya podemos presentar la clasificación de los glúcidos. Al final veremos ejemplos concretos de glúcidos. Los glúcidos de una sola molécula se denominan monosacáridos u osas y se dividen en aldosa si presentan el grupo funcional aldeído en el carbono número 1 y cetosa si presentan el grupo funcional cetona en el carbono número 2. Además, se clasifican en función del número de carbono que presenten variando de 3 a 7 átomos de carbono. Así que en función de estos dos criterios, número de carbono y grupo funcional, encontramos la siguiente clasificación. A una sola molécula de un tipo que se une a más molécula se le llama monómero y a la molécula resultante de la unión de varios monómeros se le llama, en general, polímero. En función del número y del tipo de molécula presente, los grupos de más de una molécula se llaman óxido. Dentro de los óxidos, los holóxidos son uniones de 2 a más monosacáridos y entre ellos están los oligosacáridos, que son uniones de 2 a 10 monosacáridos, siendo los disacáridos, es decir, los que están formados por la unión de 2 monosacáridos, los más importantes, como la maltosa, la lactosa, la sacarosa o la celobiosa. Y los polisacáridos, que son uniones de muchos monosacáridos y dentro de los polisacáridos se diferencian los homopolisacáridos, que son polímeros, donde siempre se repite el mismo monosacárido, siendo la celulosa, el almidón, el glucógeno y los dextranos, ejemplos de polímeros de la glucosa. Y los heteropolisacáridos, que son polímeros, en los que participan varios tipos distintos de monosacáridos. Algunos ejemplos son la pectina, la hemicelulosa o el agar-agar. Por último están los heterósidos, que son uniones de monosacáridos con otros compuestos químicos, ya sean grupos funcionales o macromoléculas, como en el caso de los glucolípidos o la glucoproteína. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.